El Agujerito del Mundo Fotografía estenopeica hecha radio Con la conducción pelar de Mario Rodríguez Mario Lazo Torredo Y Diego Cuneo Transmitido por Cooperativa de la Imagen Hola, hola ¿Cómo les va a los Marios? Bien, bien ¿Todo bien? Todo bien Me estoy tomando un tecito porque Tengo un poco de frío Me puse el gorro porque no me quería peinar Así que me puse el gorro directamente Y bueno ¿Es un símbolo de depresión? No, no, no Es vagancia Es vagancia Por eso Estoy deprimido No me puedo peinar No, pero vos fijate que este programa empezó todo bien Fíjense que es el programa número 11 Empezámoslo más bien Y bueno, mirá las barbas van creciendo Los cachetes también Los cachetes y la panza también La silla hace ruido por el peso del Fui a mí Es la pandemia Es la pandemia Son los efectos pandémicos Bueno Hablé con mi rasurador Mi barbero del sur Y va a venir a cortarte la barba No, no puede venir Porque también está encerrado Ahí en medio de un lago Pero me dio algunos whatsapp Para que me vengan a cortar acá Pero yo la barba no Me la voy a cortar Porque esto ya es marca registrada Lo que me dijo de las patillas Que no me toque las patillas Y que tal vez corte un poco por acá Pero vamos a ver Vamos a ver Tal vez pruebo con Fidel Con el gato primero Y si le sale bien a él Me lo hago yo después Está muy bien Está muy bien Pero bueno Por el tema del gato Yo no hice nada Yo en esta semana no hice nada No pude hacer nada Bueno No importa Tómate vocaciones Acá el que trabajó Me parece que fue Marito Esta vez ¿Qué tenemos Marito? Trabajé muchísimo Hoy el programa es todo mío Todo tuyo Bueno Vale Todo tuyo Te acompañamos nomás Bueno Empecemos con una parte técnica Muy bien A ver Hice una fábrica de estenopus Fábrica de estenopus Seguimos con el estenopus Vendría a ser la parte número 2 ¿No? Exactamente La concreción de la idea Que surgió a partir de un dicho De Alejandro Gurminelli Muy bien Él tiró la idea Y yo lo desarrollé No sé si lo desarrollé Como él pensó Pero yo lo desarrollé A mi manera Bueno Bueno vamos a verlo Y nos vas contando O vamos Vamos opinando A ver qué onda Está grabado con audio Así que después Después me lo critican Vale Muy bien Lo que es que Lo veamos ahora ¿No? Sí, sí Dale Dale Vamos a compartir La aguja de coser a mano Es una herramienta fundamental Del fotógrafo estenopérico Con ella fabricamos Nuestros estenopos ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha perfecto El diámetro del estenopo Depende de La cantidad De metal De la aguja Que pase Cuando hacemos La perforación Eso nos determina El diámetro De nuestro estenopo No es lo mismo Esta perforación Con este diámetro Que esta Que esta Evidentemente Si nosotros supiéramos De antemano A qué distancia De la mesa de trabajo Donde Suponemos Que va a ser Tope la aguja Tendríamos que poner La plancha de aluminio O sea Si pudiéramos Determinar Esta distancia De antemano Tendríamos Un montón De tiempo ganado Si nosotros Sabemos De antemano Esta distancia Vamos a saber Que cada vez Que pongamos La plancha de aluminio A esta distancia De la mesa De trabajo Donde va a ser Tope la aguja Vamos a tener Un estenopo De determinada medida ¿Cómo podemos Hacer esto? Sencillamente Haciendo Un acordeón De cartulina Para hacer Para hacer este acordeón Necesitamos Una tira de cartulina Escolar De esas Que no es Muy gruesa Que es fácil De manejar De doblar De 7x35 Cada 7x35 Cada 7cm Vamos a hacer Una raya Que nos va a servir De guía Para marcar Y doblar Para conseguir El acordeón Marcamos Con algo Que no Lastime La cartulina Con una Birome Gastada Por ejemplo Y doblamos Eso lo hacemos Con todas las caras Se me pasó Una diapositiva Vamos a volver En todas las caras Ponemos Un número Lo cerramos Al acordeón Y vamos A la cara Número 1 En la que Horizontal Y verticalmente Trazamos Dos líneas Que pasen Por el centro Del cuadrado Haciendo Eje En el centro Del cuadrado Hacemos un cuadrado Más chico De un centímetro Y medio Más o menos Y Lo calamos Esto nos va a producir Un hueco Que cuando esté En el acordeón Cerrado Tendrá Más o menos Suponiendo Que La cartulina Mira Dos décimas De milímetro Va a tener Un milímetro En vista De corte parcial Va a ser esto O sea Que de aquí Aquí Vamos a tener Un milímetro Teniendo esto Listo Ponemos La planchita De aluminio Sobre El acordeón Cerrado Estas guías Sirven para Más o menos Indicarnos No es fundamental Pero sí Este Importante Que sepamos Que estamos Perforando En el En el hueco Porque si Nos Equivocamos Y perforamos En la cartulina No vamos a tener Este nojo Le ponemos Algo Un cardoncito O cualquier cosa Que nos permita Apoyar bien la mano Y hacer Buena presión Sobre El aluminio Para tenerlo Lo más tenso Posible Así cuando Tocamos Con el punzón Con la aguja No No le hacemos Panza Y este Y nos Haya la medida O sea Hay que apoyar La aguja Y girarla Suavemente No empujando Sino girando Suavemente Hasta que Perforemos Cuando perforamos Entonces sí Podemos hacer Un poco de presión Porque ya El aluminio No ofrece Resistencia Punzón Aguja Hacemos El estenopo Con el estenopo Listo Vamos Al Segundo paso Que es Escanearlo Lo escaneamos Y yo lo escaneo A 3200 asas Porque Para medirlo Que es Lo fundamental También Del estenopo Si no sabemos Más o menos Cuanto mide Cuanto Que media es Yo lo voy a ampliar Al escaneado Lo voy a ampliar Diez veces Entonces Lo escaneo A 3200 Y cuando lo llevo Al Photoshop Ven que tengo Un escaneado De 5 por 5 A 3200 Para agrandarlo Diez veces Le saco Un cero Al 3200 Lo convierto En 320 Y En lugar de 5 centímetros Ahora voy a tener Un escaneado De 50 centímetros Por lado O sea que Aumento Diez veces El tamaño ¿Por qué es esto? Porque para medirlo Le voy a explicar Cómo lo hago Como es tan grande Saco un pedacito Bueno Acá empieza El proceso De Medida Esto es Un centímetro Dividido Por milímetros Pero ¿Qué pasa? Cada milímetro De esto No es Un milímetro No me va a representar Un milímetro Sino que Como estoy trabajando En escala 1 en 10 Me va a representar Una décima De milímetro No sé si soy claro Una décima Real Acá está Representada Por un milímetro El escaneado Recuerdan Que yo también Lo Agrandé Diez veces O sea que Estoy trabajando También En la parte Del escaneado Con la misma Escala 1 en 10 Pego el escaneado Lo mando Atrás Perdón Me olvidé Comentarles Que esta Reglita Está hecha En un programa De dibujo Yo le hice En el Illustrator Lo que se puede hacer En el Corel Porque son programas Que permiten Trabajar Con capas O sea Yo tengo En una capa La reglita Y en otra capa El escaneado El estenopo Pongo el estenopo En el tope Para medirlo Y veo Que me ocupa 1,2,3,4,5 milímetros Lo convierto A la medida real Y tengo Tengo un estenopo De 0,45 Porque traduje Los 4 milímetros Y medio Traduje A milésimas De milímetros Haciendo El estenopo Con una cara Sola Me da 0,15 Si lo hago Con dos caras O sea Superpuestas Una Sobre la otra Me da 0,25 Si aumento Con la 3 Me da 0,3 4 Y con la 5 Cerrado Ya vimos Que me da 0,45 Por ahí A ustedes Le da distinto Porque la cartulina Es más gruesa O más finita Y le da Distinto Pero esto Para que sirve Para tener Una orientación O sea Si yo necesito Un estenopo De 0,25 Fenómeno Pongo dos caritas Del acordeón Perforo Y tengo un 0,25 Pero el problema Es por ejemplo Si necesito Un 0,2 Acá no tengo Una posibilidad Cierta De hacerlo De un saque Entonces Voy a tener que Hacerme Fabricarme Unos suplementos Que los hago Con papel De la misma medida Y con la misma Característica Que las hojitas Estas O sea 7x7 Con el cuadradito Del medio Perforado Entonces ¿Qué hago? Tomo la cara De 0,15 Le agrego Una hojita Y pruebo Si no me da 0,2 Le agrego Otra hojita Y así Sucesivamente Hasta conseguir La medida Necesaria O lo más Aproximadamente Posible Es Trabajoso Pero Te da Cierta Cierta Seguridad Sobre la medida Que Va a tener Nuestro estenopo Bien Ahora ¿Qué pasa Si no tenés El Corel Si no tenés El Illustrator Si no los conoces Si no lo sabes manejar Igualmente Podés hacer Esta medición Me pedís Yo te mando El original De la reglita Para que vos Imprimas En una filmina Entonces Después Con el escaneado Del estenopo Que está ampliado Diez veces También Te lo imprimís Y Medís La La copia De la impresión Con la reglita Esta Y ahí tenés La medida O sea Tenés De distinta manera Tenés El mismo resultado Que Con este sistema Bueno Espero que les sirva Cualquier duda Cualquier consulta Ya saben Mail Y yo contesto Bueno Bien A mí me surgió Al final Una pregunta ¿Por qué tenés Que imprimir Tenés que imprimir La foto Del escaneado Del estenopo No lo podés Hacer directamente Con el estenopo No No porque está pasado El estenopo Tiene 0,2 Pero el escaneado La copia La firme Dos centímetros Claro Entonces Está todo En uno en diez Claro O esto no está pasado Macarato lo entendió Perfecto ¿No? No Me gustó la última parte La parte donde Yo me imprimo El estenopo Que va a salir Una mancha horrible Y lo uso Analógicamente Porque entonces Eso me lo puedo Llevar a la montaña No necesito El ordenador Con el ¿Cómo se llama esto? Con el Con el Photo No Con el Illustrator O con el Core Mario La verdad que Es espectacular Realmente Es la máquina De hacer Estenopo Ahora Vos esto Lo patentaste ¿Tenés algún Tema de registro Con respecto a esto? No Es libre Es libre No, no Porque te cuento Peica Peica Pero vos podrías Donárselo Al mundo de Peica Le ponemos El loguito De Peica Arriba Y lo ponemos En la biblioteca De la página Ya lo sé Ya lo sé Pero vos Sería muy altruista De tu parte Donar Todo tu conocimiento Este A la biblioteca Del mundo de Peica Y que esté colgado ahí Este Y que la gente Lo descargue Está genial Me parece Si no Si no Si no Si no Al contrario Vos tenés que pedir plata Por eso Esto es Esto yo no lo vi En ninguna red No lo vi En ningún lado Este sería Es una verdadera Máquina De fabricar Estenopo En realidad En realidad En realidad La idea Surgió Por Lo que hizo Buminelli A mí no se le hubiera ocurrido Nunca Está bien Yo con tus amigos No me meto Pero digo La idea Ya está Las ideas Están dando vuelta El tema es Quien las lleva a cabo Ese es el último Ese es el que la patenta Le pone el sello Y después vive de regalías Ese sos vos En este caso Lo que vos hagas Con tus amigos Es cosa tuya Es propiedad libre Es propiedad Está bien Ya está libre Como la guerra Que lo mandó Como la guerra Que mandó La historia ¿Cómo se llama? La invención de la fotografía La dejó libre A cualquiera Este No me parece genial Está buenísimo A ver ¿Vos probaste En todas las medidas? ¿Hiciste alguna prueba Con todas las medidas? ¿Algo de eso? En todas las medidas Con aguja Este Pero depende Es muy personal eso Porque viste Yo tengo una cartulina No sé ni qué es La cartulina Lo hice con eso Pero vos tenés Un micrómetro ¿Vos no tenés El micrómetro tuyo? Sí Pero no la medida Con la cartulina Lo hice sin medida Ah No escucharon algo raro Pero eso ¿En qué? ¿En dónde? Qué raro Ah mira A ver la cartulina Con las anotaciones Todo perfecto Es espectacular La verdad que me Me sorprendió Que lo podés llevar a montar Más bien Más bien ¿Qué pasa Diego? Hay algo raro ¿No? Sí No me asustes No fue Melanie Fue Melanie Que pasó por atrás tuyo Y te apagó las luces Mario No sé Ahí hay algo ¿Qué pasa? Es como ¿Eh? No, nada No, me pareció a mí No sé Pero estoy escuchando Salí con un poquito Está saliendo con un poquito De eco Diego Y se te está cortando Un poquito la Pero puede ser la conexión ¿Eh? Puede ser la conexión Durante la Guerra Fría Los Estados Unidos Y la Unión Soviética Protagonizaron muchos De los más apasionantes Enfrentamientos de la historia La carrera espacial La crisis de los misiles en Cuba Y la pelea entre Rocky Y Iván Drago Son los más resonantes Pero poco se sabe Sobre la carrera Por la realización De la fotografía estenopeica Más grande del mundo Gracias a la desclasificación De archivos del gobierno De los Estados Unidos Pudimos enterarnos De que a fines del año 1951 El presidente Truman Fue notificado De los planes de la Unión Soviética Para confeccionar Una cámara estenopeica gigantesca De inmediato Ordenó iniciar El costosísimo Proyecto Vilma En oposición El soviético Denominado Proyecto Pedro El director del plan norteamericano Era el fotógrafo Tom Fischerton Cuya idea Era sellar Una enorme fábrica Abandonada En Springfield, Illinois Para la cámara Y un paño blanco Extendido en la pared de fondo A modo de papel Del soviético Tenemos menos información Su nombre era Libby Vasily Y se cree que su proyecto Tenía sede en Cavarós Cerca de la frontera con China En un edificio Especialmente construido Para la locación Ambos eran amantes De la fotografía Y obstinados trabajadores Que pasaban días Enfrascados en sus tareas Por lo que las constantes Intromisiones gubernamentales Sumadas a la fuerte presión Que recaía sobre sus hombros Algunos sugieren Que el senador Richard Nixon Le dijo a Fischerton Que el futuro del capitalismo Dependía de él Decía Las intromisiones y presiones A las que ambos fotógrafos Estaban sometidos constantemente Hicieron que odiaran A sus proyectos Y como si lo hubieran conversado Por Skype una noche Tanto Vasily Como Fischerton Renunciaron Claro que no era tan sencillo Como ir al correo A mandar el telegrama Y listo Los dos se convirtieron En traidores a la patria Y tuvieron que huir rápidamente Y dejar todo atrás Un poco de suerte Y mucho de la hábil intervención De Domingo Mercante Lograron que ambos Llegaran a la Argentina A un unidos de 1952 Apenas iniciado el segundo mandato Del presidente Juan Domingo Perón Con el apoyo de Domingo Mercante Y el aval político y económico Del gobierno nacional Y Bill Vasily Y Tom Fischerton Esta vez juntos Pudieron retomar su proyecto De realizar la fotografía Estenopeica más grande del mundo Muchos historiadores Coinciden en que estaban A punto de lograrlo Cuando fueron interrumpidos Por el golpe de estado De 1955 Una de las primeras medidas De los golpistas Fue la cancelación Del proyecto Y el encarcelamiento De los dos fotógrafos Finalmente En una clara demostración Del triunfo Del capitalismo salvaje La fotografía Estenopeica más grande Del mundo Fue tomada En 2006 En el hangar De una base militar Estadounidense ¿Qué fue eso? ¿Viste que te dije Estaba? Eso era una cosa Que se corría Lo quiere parece ¿Pero eso qué? ¿De sucesos argentinos? ¿No era de sucesos argentinos? ¿O no? No, no viste que salga a caballo No sé Bueno, espero que entre la banda ancha Y los hackers Vamos a estar al horno Eso quiere decir que estamos haciendo ruido Loco Son los 11 programas Que están haciendo mellas Ruido, sí Mucho ruido Mucho ruido Y pocas nueces Y pocas nueces ¿Qué hay de bueno? Tomaron el mando Bueno Hay una entrevista Que también Hiciste vos, Marito ¿La de Jorge? Ah, genial Contame cómo lo contactaste ¿Cómo fue? ¿Querés que te diga? La verdad no sé No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo No sé si nos carteamos Por Facebook Por Facebook Sí, no me acuerdo Sí, nos carteamos Nos mandamos un mensaje Y quedamos en Porque él Escucha este programa Ah, es oyente Televidente Teleoyente Teleoyente Entonces me hizo un comentario Y dije Bueno, pero Podemos hacer una entrevista Bueno, cuando quieras Nos ponemos de acuerdo Y grabamos una hora 40 Pero hablamos de cualquier cosa Yo traté De sacarlo de Estenopeica Nada más Porque hablamos de Él vive De la vida De la paraíso Hablamos de la vida Hablamos de Es un tipo sensacional Un personaje sensacional Bueno Entonces vamos Vamos a escucharlo Y después A la vuelta Atentamente Hay que escucharlo Porque es un filóso Bueno Buenísimo Dale Dale, dale Bueno, ahí vamos entonces A mí la fotografía Estenopeica Me gusta Por varias razones Pero yo creo que La principal es porque Como que satisface Mis curiosidades A mí A mí me gusta Ese estado Un poco de incertidumbre Que te provoca La fotografía Estenopeica Esa falta Como de control Absoluto De la situación Me 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 estimula Lo encuentro Como Como Agradable La Me gusta todo tipo De fotografía Yo La verdad que Ocupo Desde cámaras digitales Al teléfono A A la A la fotografía Análoga Inclusive Sin cámara Sin lente Y demás Pero Particularmente La fotografía Estenopeica Es como Para mí Es como Una suerte Como de viaje Medio Si tú quieres Medio Imaginativo Me siento Como muy conectado Así como Con Con Mi niño Interior Si tú quieres Entonces Nada Tengo como La idea En alguna parte De mí Como que A través De la simpleza Del estenope Quizás sea posible Ver Más allá De los filtros Sociales Que tenemos Y de los filtros Que están instaurados En nosotros Como Como modos De mirar A través De este Mecanismo Aparentemente Tan errático Que de pronto Sea posible Ver un poquito Más allá De lo que No alcanzamos A adaptar Un poco Esa Mi fantasía Con la estenopeica Pero Así A la estenopeica Directamente ¿Cómo llegaste? Ah Yo llegué Como Considero Que Bien tempranamente A la fotografía Estenopeica El No sé Yo diría Hace como Es más o menos Como en paralelo A mi Mi desempeño Como en el ámbito De las artes Visuales Digamos Como Como que Siempre me interesó El medio Fotográfico Y sobre todo El cuarto Oscuro A mi me gusta Mucho El cuarto Oscuro Y Entonces Pasó que La fotografía Estenopeica Me permitía Como Experimentar Mucho Más Explorar Mucho Más Entonces Estuve Al comienzo Sobre todo Cuando estaba Aprendiendo Fotografía Analógica Muy Muy ligado A la Fabricación De cámaras Por lo mismo Por esa Especie Como de autonomía Que te da La Sí Podías fabricar La cámara De acuerdo A lo que Querías hacer Y eso Era muy Motivante Y Y como Habrá pasado A muchos Contemporáneos Era una época Re bonita También Donde era Muy Muy rico El Experimentar Por Explorar Porque Hoy día Claro Hoy día Tienes Un Abre internet Te vas A Youtube Y te encuentras Con Un Sin número De tutoriales Que te permiten Acceder a la técnica Pero en esa época No Porque en esa época Ni siquiera había El libro Entonces Era todo Todo era nuevo Todo era como Como que de alguna manera Era la misma fotografía Era el mismo medio El que te iba Indigrando los pasos Y eso era Eso era Re fascinante ¿De qué año estás hablando? Yo estoy hablando De comienzos de los 2000 Estoy hablando Del inicio del siglo XXI Yo Yo no sé muy bien Como De dónde Capté la idea No Ahora que lo Lo pienso No sé de dónde Obtuve la idea De que Podías tomar Fotos De esta forma Seguramente De alguna lectura Previa Sí, seguro Simplemente lo sabía Simplemente sabía Que uno podía Fabricar sus cámaras Y había Y había un Y empecé Y empecé a trabajar Con Cámaras Estenopeicas Y Y fue como Un recorrido Fascinante Así Fueron varios años Que estuve Muy pegado Con eso Y sucedió Que conocí Unos amigos De otra ciudad En el sur De Chile Que estaban Haciendo unos talleres En En colegios Y me invitaron A participar Y porque habían visto Algunas fotografías Que yo hacía Y me invitaron A participar Para enseñarle A los chicos Esta técnica Entonces Me pidieron Como que desarrollara Un taller Que fuera ojalá Con muchas manualidades Donde los chicos Pudieran construir Sus cámaras Y Y como Entender los principios De la fotografía Esa era la idea Así que Nada Desarrollé Como un modelo De taller Desarrollé Un modelo De cámara Y Y estuve Trabajando Junto a ese Equipo de personas Muy bellos Como Algo así Como tres años Estuvimos trabajando Con niños De ancianza media Y niños De básica Y Y ahí creo que Aprendí muchísimo Porque Al comienzo Creo que Pecaba como De demasiada Perfección En mis cámaras Entonces Claro Obtenía imágenes Muy bonitas Muy buenas Pero también Muy Muy convencionales Si tú quieres Eran imágenes En blanco y negro Con un lente Muy amplio Pero Pero no había Mucho más que eso Y cuando empecé A trabajar Con Con otras personas Compartirlo con otras personas Los estenopos Quedaban mal hechos Las cámaras Quedaban mal Confeccionadas Entraba luz El estenopo Parecía cualquier cosa Y resulta que Esos errores A mí me maravillaban Me encantaban Me encantaban Cómo se veían Esas imágenes Me gustaban Más que las mías De hecho Y Así que a propósito de eso Empecé como a cultivar El error El error Dentro de De la cámara Hasta que más o menos Encontré Como un poco Lo que hago ahora Digamos Pero Esa Esa errática De la imagen Era lo que a mí Más me fascinaba Digamos Era lo que más Me estimulaba Recuerdo por ejemplo Haber hecho Clase En un grupo En un lugar Que se llama Laja Una ciudad Y había una chica Que su cámara Le quedó así Pero Le costaba Hasta cerrar la cámara Y abrirla Le puso Tanta guincha Aisladora Que parecía Como Como Pero No sé Qué cosa Tenía Su Este Noco Ella conseguía Una imagen Así Pero Maravillosa Maravillosa Ella Ella fue como Un poco Mi maestra Si te quiere Yo buscaba Un poco Parecerme A A sus fotos Para ella Ella estaba Casi frustrada Digamos Porque Mientras Toda su compañera Obtenía Imágenes Muy Plístinas A ella A ella No le iba Tan bien Hasta que Bueno Ella Perfeccionamos Su cámara Y le digo Feliz Con los resultados Y yo De alguna manera Con sus errores Quedé más feliz Y sí Me gusta Me gusta mucho Eso Me gusta Que parezcan Estenopeicas Por decirlo Exacto Yo soy muy clásico En ese sentido Y me gusta más La imagen Que no parece Estenopeica ¿Viste? Escucho a varias personas Que hablan De que Tú le fabricaste Su cámara Sí Bueno Eso es una Yo hice Mi primera cámara Este Pero Dice Por defecto De Defecto profesional No podía Hacer Una lata Por ejemplo Entonces Hice una cámara Tratando de que se parezca Lo más posible A las cámaras Sí Hay gente Que con cámaras Mías No porque sean mías Con cualquier otra cámara Hacían lo mismo Con las cámaras Que se hacían ellos Hacían lo mismo Lo que pasa La mía Tenía más Este Más Pinta Digamos Entre comillas De 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 Prolija Digamos De bien terminada Pero nada más Porque Por ejemplo Yo la mayoría De las cámaras Que hago Las hago Con el Famoso Este Esténopo Impreso Cosa que A muchos Esténopoicos De raza Vos les decís Esténopo Impreso Y se les Elizan los pelos Porque es Este Antinatural Esténopo Impresa Yo la verdad Es que Imaginé Muchas posibilidades Cuando Me lo mencionaste Si Me parece Interesante Es 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 Una cosa En realidad El El Esténopo Impreso Fue Macalato Yo lo conocía Macalato Por eso Vos tenés La duda De si se puede Hacer Con una Láser Con un Impresor Láser El problema Es Por ejemplo Con chorro De tinta No se puede Hacer En una Filmina No se puede Hacer Porque No es Un negro Denso En láser No sé Sobre todo No sé Como Qué terminación Tienen Las láser Las impresoras Sobre todo En filmina Esto Esto es Esto es Una foto Imagínate Que vos Fotografías Como te dije En el Mensaje Un papel Blanco Con un puntito Negro Y tenés Un negativo Totalmente Negro Con un puntito Transparente Y ese es El Esténopo Eso se puede Hacer Industrialmente En las casas En las casas Que bajan Películas Que bajan Películas Para Imprimir Enopsis O para Hacer Yablones Pero Con película Y papel La mayoría De mis fotos Están hechas Con No puedo No Funciona Ví tus fotos En Instagram Y Esas Esténopo Impreso Si La mayoría De las cámaras Mías Tienen Esténopo Impreso Algunas Por ejemplo Cuando Tengo que Hacer Un Esténopo 06 O Un Esténopo Grande O por ahí Ahora Estoy haciendo Esténopos De aluminio Pero Por una cuestión De Curiosidad Para ver Cómo se pueden hacer Cómo se pueden medir Todas esas cosas Formales Digamos Pero La mayoría De las cámaras Tienen Esténopo Impreso Entonces Tienes el Esténopo Justo Podés hacer una cámara Perfecta No quiere decir Que te salgan Las fotos bien Eso es una cosa Pero Son gustos Bueno Ese proyecto Quedé muy contento Con eso Hice como Harta red Con Varias personas Así que Ha sido Como Muy positivo El resultado De eso Me gustó Yo Bueno Eso Eso está ahí Difundiéndose Digamos La gente que participó Lo está haciendo correr Yo también Y Como te digo Bien contento Con ese asunto Acá Estoy como Trabajando Hace como Un par de años Que estoy En un En un Proyecto Que le llamo Cultivos de tiempo Y Donde la Fotografía Esténopeica Sobre todo De larga Exposición Es como Lo que más Utilizo Y Y bueno Y hago Otras cosas Que tienen que ver Con el tiempo También Y Así que Nada He tratado Como De no Detenerme Con eso De De seguir Trabajando A pesar Del tema De la cuarentena Y Y nada Pues He estado también Como bien ligado Al tema Social Acá En Valparaíso Al asunto Como de Vecinal Al asunto De los cabildos Y Así es que Nada Compartiendo ahí Como la vida Entre la Entre la creación Y la Y un poco La La contingencia Está todo Como tan Imagino que Igual que Ya Todo Muy en Standby Está todo Sí Sí Estamos Expectantes Expectantes Todo Claro Ahí Contando Nervios A ver Cómo Será La nueva Normalidad Claro Sí Exactamente Eso Es algo Que a mí Me inquieta Mucho Sí Es El concepto Sí Siento como Que a rato Está todo Tan Distópico Parece Un cuento A rato Uno se siente Parte como De alguna Novela De No sé De Orwell Sí Sí Ha sido Interesante Descubrir Durante El Apósito De Somino Durante El Estallido Social Yo por Mucho Rato Sentí Que Estábamos Viviendo En Una Situación Muy Distópica Veía Veía Que Que Veía Quemarse No sé La farmacia Arder Los bancos Fuego Por todos Lados La calle Muy intensa Llena de gente De manifestaciones De Yo sentía Que vivíamos En un mundo Muy Muy Distópico Ahora Que vivimos En este Mundo Actual Me doy cuenta Que Esa era La utopía Misma Era un mundo Muy utópico Porque todo Lo que nos movía En eso Hace poquitos Meses atrás Hace poquitos Días atrás Era 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 Esperanza Era la posibilidad Las ganas De cambiar Las cosas Y la esperanza De estar Haciéndolo De estar Viviendo Ese Mundo Entonces Ahora que llegó Esta Pausa Esta Nueva Normalidad Y como En stand-by Me doy cuenta Que Estábamos Viviendo La utopía Así que Ha sido Como Un descubrimiento Todo eso Y Hoy día Siento que Estamos En una situación Muy distópica Y Pero Por un rato Acá Estuvimos Así Soñando Y Con mucha Energía Y con Mucha Esperanza Y Nada Uno quisiera Como que De alguna manera Todo eso No se disipara Y que Cuajara De alguna Forma Y Así es que Nada Tratando de no De no perder Como ese Ese entusiasmo Y Valparaíso Es un Lugar Que te Que te permite Pensar Un poco así También La gente Es muy Tiene esa cosa Comunitaria Muy impregnada Acá Acá Es una ciudad Que está Distribuida En cerros La gente Por un asunto Geográfico Tiene como Como el La conciencia Territorial Y vecinal Muy impregnada Estas seres Entonces Eso Lo hace Muy bello Entonces El Como que Te mueve En esa dimensión Constantemente Yo Yo además De trabajar Con fotografía Trabajo Con sonidos Hago Hago Una disciplina Que se llama Arte sonoro Donde Llamo El sonido Como materia Como materia Plástica Entonces Vamos Desde el Registro Si tú quieres Enográfico O El registro Como de época A la manipulación De este sonido Entonces Hago Hago mucho También De ese tipo Como de De captura Si tú quieres También La captura Estenopeica Con sonido Y Nada Y voy creando Ahí Pequeñas Piezas Pequeñas Piezas Que son Como de Un poco De memoria Como Archivos De memoria Y Y también Algunas ficciones Hace poco Terminé Como un Podcast Para una radio Acá Donde Ficciono Ficciono Un poco La idea Como de la Psicofonía De estas Sonidos De fantasmas Y hago Como una Suerte De Metáfora De 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 este país Que ha estado Como una Casa embrujada Donde De pronto Empezamos A oír Manifestaciones Que vienen De De los Muros Y que nos Hablan De De una Historia Relativamente Reciente Que está Todavía Ahí En En Veremos Y Es un Poco No sé Como Casa Tomada De Julio Cortázar Un poco Como esa Esa Sensación Y En eso He estado Últimamente Y No sé Son cositas Como que Me van Fascinando Oye Mario A propósito De lo que Me mencionabas Hace un rato Existen Muchos Experimentos Con Anamórficas Sí Más o Menos No 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 Tantos Porque Es una Cosa Que se Agota Muy Rápidamente Porque Haces Una Anamórfica Y Después Son Todas Iguales Salvo Que Encuentes Motivo Especial Para Usar En la cámara Anamórfica Las deformaciones Son similares Entonces Bueno Lo único que queda Es la sorpresa De Cómo va a dar Eso que vos ves Recto Cómo va a dar Con Anamórfica ¿No? Este Sí Hicimos Algunas Algunas Experiencias Pero Es Es Como Todo Todo Toda Inquietud Momentánea Viste No No Yo Hice Una cámara Anamórfica Y La veo Y Yo Me acuerdo Lo que me costó Hacer Esa cámara Viste Encontrar Las cosas Resolverla Y Tanto Tanto Laburo Tanto Esfuerzo Bueno Me dio el placer De hacerlo ¿No? Pero ¿Lo hiciste con película? ¿Eh? Con película Sí Pero Para conseguir Este Que Viste La redonda El Círculo Este Y Que no Que no Interpiriera Nada Porque Empecé Con Un acrílico Digamos Viste Pero la película Era pegada Con el acrílico La luz Este Se disorcionaba Cosa que a veces Quedaba bien Y otras veces No No quedaba Este Y bueno Después al final Conseguí un sistema Este Pero Habría sacado Dos o tres rollos Nada más ¿No? Después Encuentro Te voy a mandar Algunas Algunas A mí Yo actualmente Estoy haciendo Como anamórfico Y Encuentro Como Como Esa fascinación Otra vez Sí De no entender A ratos De no entender Cómo funciona Sí De percibir De percibir Como que ya Había comprendido Un poco El mecanismo Y darme cuenta Que no Que varía Caprichosamente Lo mismo Lo mismo Por ejemplo No sé Una cámara Con cuatro o cinco Estenopos Por ejemplo Claro Yo hice Una vez Hice una Y también Viste La haces La probás Y después Por ahí La dejas Ahí Porque si no Tienes un motivo Especial No Este Y Viene una chica Una amiga Y me dice Mira Quiero que me hagas Una cámara así Yo le digo Mira Tengo esta Llévatela Si te gusta Quédatela Esa Y se fascinó Con esa cámara Hice unas cosas Muy muy lindas Y yo después Con el tiempo Hace poco Hace poco También Se me ocurrió Hacer una cámara Con cinco Estenopos Así En círculo Hice dos o tres pruebas Pero no No me convencieron Mucho Es como Te puedo decir Una El placer Está en En Lograrlo Cuando lo logras Ya se pierde ¿No? Yo también Tengo cámara 360 Pero también La ocupo De repente Esa fue lo que más te gusta Más que la analógica Sí Bueno La analógica También me gusta Pero La estenopica Ya es para mí Sabés Qué gratificación Me da Que Hacemos Todo vos O sea No Salvo el papel Y el revelador Es todo Obra tuya Claro O sea Es tu cámara La hacés vos Como querés Este No No dependés De 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 La calidad De Car6 O de la calidad De Leica O de la calidad Esto No tenés Este Eh Competencia De que Canon Que Nikon Que esto Que lo otro Que los De este Más contrastado No Una lata De glasme Y una Cafa de zapatos Lo mismo Este A mí lo que me gusta De la estenopica Eh Que seguramente Quizás tú compartes eso Eh Es que En todo eso que tú mencionas En esa autonomía Igual hay un gesto Político Que es interesante Porque Sí De alguna manera A mí me conecta La estenopica Con esta idea De Entre las cosas Pudieron haber sido De otra forma Sí Como esa idea A propósito De que hablábamos Un rato atrás Como una De la Ucronía Como le llaman En el sentido Que no sé Que en determinado Momento La La El proceso De la fotografía Logra ser un poco Como Dilucidado A final del siglo XIX Y comienza Y comienza lo que Conocemos como La industria De la fotografía Y rápidamente Aparecen personajes Que de alguna manera Eh Instauran su propio Proyecto Y su propio Pensamiento Como una norma Mundial Entonces claro Es la idea De lo Prístino De lo Enfocado De lo Clarito De lo De lo Automatizado Y Y nada Y el mundo Se vuelve Se vuelca A esa carrera Y Y Se define A través De Esta máquina De este dispositivo Una forma De ver el mundo Es Tenerse Finalmente Una hegemonía Del pensamiento O sea Es una No perdón Eso Entonces Sucede Que Que la imagen Que tenemos Del mundo De alguna manera Está mediada Por este Aparato Pero que es Proyecto De otra persona También Entonces Yo siento Que la simplicidad Que tiene La estenopeica Como Por conservar Lo más esencial De la física De la luz De la cámara oscura De esta magia Creo que nos da Mucho más libertad Para Reinterpretar El mundo A mí Eso es lo que me fascina La estenopeica Sí Evidentemente Evidentemente La estenopeica Es un Proyecto Humano Y el otro Es un Proyecto Económico Económico Industrial Exacto Pero Pero también Siento que El mundo Que conocemos El mundo Que Que de alguna manera Desembocó En lo que hoy día Tenemos Como una realidad Global La imagen Tiene muchísimo Que ver Y sigue Teniendo mucho Que ver Sí Y A mí Por ejemplo Lo que sucedió Este año Que probablemente Responda a un Asunto Tecnológico Lo que sucedió Por ejemplo Siento con Con toda esta Ebullición Que tuvimos Para el Día de la Fotografía Estenopeica Donde Como nunca Este año Nos conectamos Tanto Las personas Que disfrutamos De esta técnica Siento como Que también Hubo Una Ahí como Un Como un Estallido También Creo que hubo Algo Diferente En esta oportunidad Y que nos Permitió Y nos Permite Ver tantas Cosas Observar Tuve la Oportunidad De conversar Con A propósito Estenotopías 2020 De conversar Con otras Personas Que también Realizaron Convocatorias Y Coincidíamos En que Por ejemplo Que hay Un Una Suerte Como de Personaje Que Que toma Un par De fotos Y que Las envía A todos lados A cuanta Convocatoria Hay Sin ningún Tipo Como de Criterio Editorial Si tú quieres Como antes Veíamos Todo tan Disperso Yo veía Lo que pasaba En Oaxaca O lo que pasaba Que se yo En No sé En España De una Manera Un poco Más dispersa En tiempo Y espacio Pasaba Quizás Desapercibido Eso Uno Claro Reconocía Fotografías Del mismo Autor Pero este Año Yo encontré Que fue Hasta dramático Porque Habían Personas Que Participaron De cuanta Convocatoria Hubo Pero con Las mismas Imágenes Siempre Entonces Me parece Hasta como Poco Solidario Así Finalmente Tanta Reiteración No sé Cuánto Contribuye Entonces Conversábamos Con estos Amigos Y amigas De que Hay como Una intención De pasarte Por la autopromoción Más que por El compartir Más que por El amor Por esta Técnica Un asunto Más De figurar Te quedó Muy patente Este año Y eso Eso creo Que es interesante Conversábamos Con los Amigos Por ejemplo Que quizás Para una Próxima Ocasión Poner Como 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 una Cláusula De que Imágenes Que hayan Participado De otras Convocatorias Ojalá Se abtengan No sé Cuánta gente Realmente Estaba Haciendo Estenopeica Una práctica Activa O es algo Que hicieron En un momento Y tienen Esas imágenes Ahí Todos los años Van y la Y eso quedó Como muy Visible Este año Me gusta mucho El grupo Que tiene Paula Exposición ¿Cómo se llama? Virtual Estenopeica Porque Creo que Igual Han habido Reflexiones Con las que yo Empatizo mucho Y El otro día Paula publicaba Algo Referente A la técnica A que De alguna manera Superar un poco El tema técnico Y hacer un poco Más de fotografía A mí Me gustó mucho Lo que ella Pronunciaba Al respecto Pero me quedé Pensando Fíjate Y Y descubrí Que Tal vez Con la Estenopeica Si hay que hacer Como una suerte Como de Inflexión Ahí Porque creo que La técnica Es realmente Importante Aquí Es más Relevante Que en otro Que en otra En otros géneros Fotográficos Entonces Sí Creo que Uno puede Llegar a Desprenderse En el sentido Como Narrativo Si tú quieres Y superarlo Meramente técnico Pero creo que La técnica En el cuento Estenopeico Siempre va a estar Muy próximo Al 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 proyecto En sí A la mirada En sí Mismo Porque Creo que La impronta Técnica Que tiene La estenopeica Es muy Alta Es muy Relevante Es difícil De desprenderse De ella Y Probablemente A través De esa misma Técnica Es donde uno Descubre Como Las Las posibilidades Las posibilidades Más expresivas Las posibilidades Más Narrativas Que uno podría Llegar a tener Ahí Y creo que Me pareció Como Interesante La reflexión Porque claro De buena Primera Es fácil Aceptar la idea Y decir Sí, claro Tenemos que superarlo Lo meramente técnico Y Y hacer más fotos Suena Precioso Y estoy de acuerdo En la mayor parte Sin embargo Descubría Con el pasar De los días Que no es tan sencillo En el caso De la estenopeica No sé si me entiendes A lo que me refiero No sé si me explico O sea ¿Por qué consideras Que no es más sencillo? Porque Porque aporta Mucha técnica ¿Eh? Porque Porque la La técnica En sí misma Tiene Pasa mucho Por la autoría Acá Porque como es Tu cámara La que tú Fabricaste Con el estenope Que tú Realizaste Y con la técnica De captura De captura Que tú Desarrolla Siento como Que eso Es difícil De estandarizar E idealmente No debiera ser Estandarizado Y Entonces Claro Puedes desarrollar Un cuerpo de obra Donde quizás Lo técnico Queda en segundo plano Que me parece Muy razonable Pero a diferencia De otro Género fotográfico No es tan descartable La técnica Como Como En otros casos Por ejemplo En fotografía Analógica 35 milímetros Por decirte algo Seguro que la técnica Puede pasar a tercero Cuarto Quinto plano Porque claro Está estandarizado El método No hay mayor sorpresa En eso O sea Mientras tú respetas Ciertas condiciones Elementales La película Se va a comportar De determinada manera Así que No hay mayor sorpresa En eso La cámara lo mismo Por lo tanto Sí es Es prescindible Lo técnico Pero no sucede Lo mismo Que en las que nos ve Ah Sí No es igual Al mío No es igual Al tú Hay un gesto humano Ahí En el Es muy personal Está lleno de ti El aparatito El dispositivo Entonces Por eso En eso Me pareció Como un buen Descubrimiento Sí Estoy de acuerdo En eso Es un poco Que Todo depende De vos Vos tenés la suerte De estar en un lugar Que es Fotográficamente Superlativo La verdad La verdad A ratos Me siento Al interior De una ¿Vos sois de Valparaíso? ¿Sos de Valparaíso? No, no Yo soy del sur De Chile Y hace Hace menos de un año Que vivo acá En Valparaíso Así Así es que Más aún Me fascina la ciudad Más aún todavía Porque es nueva aún ¿Por qué elegiste? ¿Elegiste Valparaíso? ¿Por alguna razón? Porque hace Hace varios años Que he estado Como muy dedicado Al tema Como Artístico Sí Y Entonces he estado Como viajando mucho He estado Como Trabajando Con personas En distintas partes De Chile Y de otras partes Del mundo Entonces Sin darme cuenta Pasaron como Tres o más años En que En que nada Pues no tenía mi casa Entonces Ya el cuerpo Me pedía Una detención Me pedía Como Parar un rato Y yo tenía ganas De eso Digamos De De quedarme Un rato quieto Y Y Valparaíso Creo que Es ideal Para eso O sea En mi Concepción previa Digamos Llegué a Valparaíso Y Pasaron una semana Y llegó el estallido social Y luego la cosa Se me ha parado más Digamos Pero bueno Inicialmente Era así un poco La idea Pararme en un bonito lugar Que me permitiese Como Un poco Disfrutar De 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 esta cosa Cosmopolita Que tienen los puertos Y Y Y disfrutar Acá hay mucho Mucho arte Por ejemplo En Valparaíso Arte callejero Arte Académico Arte De todo tipo Musical Visual Teatral Y Performático Entonces igual Es un lugar Lleno de estímulo Y Así que Me resultaba Ideal En el sur De Chile La mayoría Por lo menos Los lugares En los que yo vivío Muchas de las cosas Que pasan Pasan también Por tu propia gestión Y En cambio acá no Acá te puedes sentar Como un Un personaje Más no más Y disfrutar Un poco De lo que De lo que hay Y eso me atraía Acá del puerto Y Y Y nada Y me encontré Como te menciono Con el estallido social Que ha sido como Lejos lo más potente Que ha pasado por acá Y Y me conecté Con otro Con otro Otra dimensión De esta ciudad Y que son La Que es como Esta cosa Territorial Que tiene Valparaíso Que lo hace tan especial Que hace tan especial A su gente Aquí hay gente De todos lados De Chile Y del mundo Pero todos se sienten Muy porteños Todos se sienten Muy de acá Y Y yo creo que hay una Valparaíso Es una ciudad Realmente distinta Al resto de Chile Es muy Particular A mí me fascina Me fascina la ciudad Y arquitectónicamente Muy linda también Y Y Tienes el mar A pocos minutos Entonces no Está bien Es un paraíso Es un paraíso Es un paraíso Sí La verdad Sí Sí Hay mucha calle acá Hay mucha Pasan muchas cosas En el exterior Al aire libre Y eso Eso se agradece Bueno Jorge Un placer Inmenso Igualmente 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 Encantado Hasta pronto Igualmente 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 Bueno Buena entrevista Marito Un tipo súper interesante Para escuchar Muy reflexivo Un par de cosas Que Que me gustaron Que dijeron Me sentí bastante Identificado En algún punto Con su gusto Fotográfico Sí Yo también con la barba Viste que tiene barba Tiene Yo le voy a sacar El tapa Ese tapa boca Que tiene Que me encantó Loco Viste Está bueno Yo también Me he identificado Ponete una bufanda Poneme una bufanda Un cuello O algo Pero como usa él La verdad Que está bueno Me gustó Me gustó El tema De Bueno Obviamente Lo errático De la imagen Esa frase Ese concepto Me gustó Me gustó El culto Al error Que hace Me gustó El Que El error No le pregunté Después le voy a preguntar Si leyó el libro Sobre La historia El error El fotográfico Ah mirá Habría que Sí Habría que Viste que Después Te quedás Con algunas preguntas Sí Igual Lo más probable Que te invitemos En vivo Y hagamos una charla Ahí De todo Ah Eso es lo que yo te iba a decir Está disponible Digamos No está muy No está muy complicado Digamos Porque Está como nosotros Está confinado Está confinado Sí No Porque a mí A mí lo que me llama Mucho de Chile En general La tensión Es el tema De que ¿Cómo te puedo decir? Yo creo que acá Donde estamos nosotros Vos te podés dedicar A la fotografía O a la docencia De la fotografía O hacer las cosas O hacer las cosas Que hacemos nosotros Y dedicarte a eso Plenamente Pero en el caso De los chilenos En general También tienen que Tener un máster En gestión Porque Es como que Como que Acá él no lo explicó Mucho eso Pero digo A eso habría que Pero tú se lo hablás Tal vez Ellos tienen que Gestionar todo Pero aparte de gestionar No solamente Lo económico Sino también Todo lo que tenga que ver Con organización Que nosotros Cuando hacemos eso A veces Cuando vamos a algún lugar Ya lo tenemos Medio servido El tema de la ¿Se entiende lo que digo? Cuando vos querés Encarar algo Medio como que Acá nosotros Nos podemos despreocupar Y dedicarte a la parte A la parte Netamente Artística Por decirlo De alguna manera Pero Pero Lo que pasa Que son Cosas Distintas Mario Yo que sé Si vos gestionás Y sacás Por ejemplo La impresión De un libro Es una cosa Ahora Si gestionás Para hacer un taller En una escuela O en un lugar O en un centro cultural Es mucho más Sencillo Porque no hay Guita de por medio Cierto No, no Tienes razón Claro Claro Sí, sí Son temas distintos Pero Andá mangarita Para hacer un libro Mirálo en Gulliari Sí Sí, bueno Pero Bueno, sí, sí Sí, sí Te cuesta Por ahí lo conseguís Pero te cuesta más No, lo peor Es que yo creo Que a ellos Les cuesta más Que a nosotros Ese es el tema Yo no sé Gulliari Está bien Le costó Creo que un año De gestión Pero el tipo Lo consiguió hacer Ciencio también Creo que más o menos Igual son los únicos Dos libros Dijémonos que No le preguntaste Si había libros De allá No Si hay libros De Chile No, de Chile No creo Que de lo adentro Tenemos el caso De Montedioca Viste En Montedioca En España Hasta venden Estinopeicas No, pero es como decís vos Es otro mercado Ellos venden cámaras Venden fotos Nosotros no vendemos nada Nosotros Con un poco de suerte Las podemos regalar Pero Es un mercadito Es un Somos Cuatro gatos locos A mí en relación A eso Me gustó Algo que dijo Me gustó Una Yo lo interpreté Como una analogía O Él hablaba Del sistema Este Y hablaba De De Un poco también De De la cuestión De internet Y de todo esto Que era ya algo Pensado por otro ¿No? Era un proyecto De otro Toda esta Esta forma De comunicarnos Actualmente Me gustó Que A él Le 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 gustaba Valga la redundancia Este La La estenopeica Porque es una mirada Sin filtro ¿No? Como Como La lente O Lo comercial De la fotografía Analógica O digital El pasado Por el filtro ¿No? Por un filtro De otro Y que la estenopeica Al ser una forma O una herramienta Fotográfica Artesanal Y hecha Por Por uno mismo Es una Podés tener una mirada Sin filtro Justamente Me pareció Muy Rescaté Esas cosas Que dijo El gusto Que tiene Por la Fotografía Estenopeica Que parece Estenopeica Pero vos Fíjate Fíjate Una cosa Que es Una ¿Cómo te puedo decir? Una Repentinización Ya me han dicho Que O sea La espontaneidad O las características Esa de las fotos Que tiene De las fotos De Jorge Es muy Cuidada ¿Viste? No Se entiende Se entiende Él eligió El error La anécdota La anécdota Que cuenta Que él sacaba Y las fotos Que sacaba Estenopeica Eran demasiado Perfectas Y al tener Una alumna Me parece Que Sí Se aprendió De la alumna Claro Que él En realidad Sí Más como Decía Uy Qué bueno Sacar de esa manera Le gustaban las fotos Que sacaba su alumna Por la imperfección O por los errores Que tenían En la toma Ya sea En la construcción De la cámara O del estenope Y eso es lo que En realidad Le gustó Esas imágenes Eran las que le gustaban Vos mirá Qué casualidad Con Ricardo Montesioca Sí, sí La misma La misma Comparación Exactamente Tiene un acero Le regalan un acero Lo hace una serie Fantástica Y no Y la deja De lado Sí, sí Yo comparto Ese gusto Lo comparto Es una estética Buscada Es Encontrada de casualidad Sí O es una Pero es lo que hablamos La otra vez Marito O es un error O es una foto Que El error Surgió Pero es un gusto Digamos Poder elegir Y rescatar Esa foto Con ese error Como para exhibirla O para mostrarla O para elegirla Para una muestra Él decide Digamos Está él En la decisión Del fotógrafo En ese momento De exhibirlo o no El error Buscado No es un error Porque si No existe Es una Es una contradicción Es un error elaborado Por eso me llama A veces Cuando escucho por tele Que dicen Un error involuntario Todo error Es involuntario Porque si no No es error La forma A veces dicen Uy, fue un error involuntario El error es involuntario No hay otra forma De equivocarse Si no No es error Lo mismo que esto Es una elección Una vez Vista la foto Y decir Uy, acá hubo este error Pero me gusta la estética O la forma O cómo quedó La verdad que A mí me gustó mucho La entrevista Me gustó mucho Lo que dijo Y sus reflexiones Y sus frases Me gustó lo de Yo les digo La mirada sin filtro Me gustó Así que bueno No sé a ustedes La verdad que fue un hallazgo Encontrarlo a Jorge Porque es un tipo Muy, muy interesante Escúchame Entonces Tratá de mantenerlo en contacto Mantente en contacto Con él de vez en cuando Decirle hola Y hacemos un vivo Directamente Porque yo tengo Tengo un No me acuerdo Me está fallando Un poquito la memoria Pero yo tengo Producción De un fotógrafo Chileno ¿Vos te acordás El programa ese Que había Antes En milímetros Se llamaba La verdad que era genial Estaba por Canal A Bueno me acuerdo Haber grabado En VHS Tendría que buscar El VHS Tendría que buscar La reproductora De VHS Buscarlo Y ver quién era Para ver si lo conocen Este Y bueno Debería ser un fotógrafo Analógico No 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 Estenopeico 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 Se suspendió a media Por el tema de Por el tema De esto que pasó En Chile Que la gente Tomó las calles Esta protesta Masiva Que se hizo Creo que por eso Se suspendió No sé qué También tengo entendido Que en Chile Se hacía Se hacía Un certamen De fotografía Estenopeica Pero solamente Podía entrar Chileno Que eso me encantaba Porque era como Una especie de salón Chileno De la fotografía Estenopeica Pero después No tengo data De tantos fotógrafos Así Que continúen Con la técnica O que la lleven a cabo Así como Jorge ¿No? No, no No creo que Porque yo le dije No, acá somos Un grupito Me dice ¿Cuántos? Y seremos 100 Y dice 100 es mucha gente Y nosotros ¿Cuántos somos? Seremos 100 Con mucha Con mucha garra Podemos llegar a Y de los 100 Son 20 15, 20 Que están en actividad Los demás Desaparecen Pero a él le llamó La atención La cantidad Así que Quiere decir Que Por lo menos Para eso Creo que Él está solo Mira Está bien Bueno, eso Mantener en contacto Mantener en contacto Porque De hecho Bueno Otra cosa Que me está gustando Me está gustando Cada vez más Hacer este programa Porque nos permite Tener estos puntos De vista De gente Que vive tan lejos Pero que piensa Tan cerca Esto la verdad Que me está Me está gustando mucho Me está gustando mucho Tenemos que hacer El manifiesto Estenopédico Hace poco Estaba viendo Por Instagram Un grupo de gente Que hace procesos alternativos Hicieron el manifiesto De fotografía alternativa Entonces creo que Siguiendo la onda De Fefo Tendríamos que hacer El manifiesto Estenopédico Con esto del error Y todo eso Me parece que iba a empezar A trabajar en eso ¿Qué manifestamos? ¿Qué manifestamos? No sé No sé No importa No importa Qué manifestamos Lo importante Es manifestarse Mario Estenopédico Todos somos estenopo Todos somos estenopo Exactamente Macalato Contame las repercusiones De la sardina No Sabés que me tira de pata Con la sardina Ya sé Por eso Te estoy preguntando No importa No No Lo que creo que Sí Me olvidé de decirlo En el programa pasado El que se la lleva Es este muchacho calvo Cuando se pueda Porque fue el primero Que dijo Pri con Pri Hola Creo que me levanté A las 6 de la mañana Un día Al baño ¿No? Y justo veo un mensajito Claro Ellos tienen diferencia horaria Sí Y me dice Che Mirá Si me la podés mandar Yo la acepto Le digo Sí, dale No sé cómo Te la hago llegar Pero ya es tuya Y después recibo Los otros mails De gente Estaba Sil También que Yo la puedo probar acá Yo Bueno, moraleja Voy a tener que ir a comprar más sardinas Sí, claro Ya sabía que ibas a terminar Haciendo eso Sí, sí No hay problema Hacemos dos o tres sardinas Y le ponemos el logo Y le ponemos el logo del agujerito Y listo Ahí está Eso sería lo que nos La sardina nos identificaría Como programa En una máquina Digamos Así que sí, sí Pero hubo problemitas Porque viste que yo la tiré Yo pensé que no le iba a gustar a nadie Y no, bueno Ahora tengo que hacer como 10 sardinas Pero bueno Lo que pasa Lo que pasa es que en España Come muchas sardinas Por eso Bueno, pero entonces ¿Para qué me la pidió? Hizo PRI con PRI enseguida A las 6 de la mañana Mario, mirá que si me la va a dar a España Pero el modelo El modelo que pidió Ah, el modelo Claro, claro, claro Sí, sí, sí Buenísimo Y otra cosa Hay que hacer sardinas Y otra cosa que surgió Que es un desafío Macalato A ustedes que les gusta la construcción De las cosas raras Viste que siempre los alumnos Te pueden enseñar algo, ¿no? Siempre Obvio Obvio Bueno ¿Vos sabías que yo Yo empecé a enseñar fotografía estenopeica Para aprender estenopeica? Es así Mirá Porque si vos te la mandás solo Y bueno Seguramente también llegás Pero No, mejor es esta piba ¿Cómo es que se llama esta chica? Que la odio Chamila ¿Por qué? Chamila Bueno, a Chamila la odio Porque, bueno Se le ocurrió esa idea Sería bueno que ella la lleve a cabo No que la tire así Suelta, viste Y Ella la estaba haciendo La estaba haciendo No, ¿qué estaba haciendo? No, mostró dos cosas así Que se movían Y para cómo movía las manos así Mirá Yo te muestro así Las manos así ¿Vos ves algo? No, no ves nada Escuchame Eso era una maqueta Porque ella es estudiante de arquitectura Entonces Trabaja metódicamente Eso es el primer Un boceto Un boceto Un boceto Proyecto que hizo Bueno Contá un poquito Contá un poquito De qué se trataba La La cámara Que hemos No, la consigna La consigna De la clase Una de las Una de las tareitas Para el hogar Era cómo hacía yo Para convertir Mi feica Que ya de por sí Todos sabemos Que es un gran angular Cómo la convertía En un Normal Y cómo la convertía En un tele Entonces La respuesta más sencilla Hubiese sido Pegar Si yo pego Otra peica Delante Ya tengo Casi un angular Y si pego Tres peicas Pero las pego Nada más Ya está Ya tengo el tele Y era una pregunta sencilla Para que la conteste sencilla ¿Qué se le ocurrió Contestar a esa señorita? No Hay que poner un fuelle Un fuelle Que una El portapapel De la peica Con el frente De la peica Y que aparte Me permita Vascular Entonces tendríamos Una peica Para arquitectura Y me arruinó La noche Porque yo ahora Tengo que hacer Un fuelle Que pueda entrar Acá adentro Finito El soporte Entre la parte Mirá Me mata Me mata Es un Es un gran desafío Para la Ay Dios Para el armado Total Estamos en par de Lógicamente Va a ser una peca Con placa No Para Para Callá Mata Mario Voy a hacer la de cartón ¿Qué placa? Después No Pero de placa Tiene que ser Si no ¿Cómo pones? Tener el fuelle No No tenés Para 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 sostener el papel Tiene razón Mario Tiene que ser de placa Eso No, no Yo no voy a hacer con esto Hacer la bola de madera Yo no tengo madera ¿Dónde saco madera? Tiene que ser Estamos Estamos hablando De un supuesto No, no Vos ya la estás haciendo La estás probando Esperá Sí, más bien Más bien Ya la estoy comercializando Ya la estoy El que la puede hacer mañana Es Diego Que tiene una cámara Peica de placa Le saca el frente La corta por la mitad Le pone el fuelle En la mitad De la cámara Y ya está Esa peica No la toco ni en pedo No, pero pará un poquito Pero acá el problema No, yo tengo Es verdad Hay Además Macalá Tomó Tenés una peica Sí Yo tengo dos peicas Le pongo el fuelle Está genial Y la paso Me hago como que juego Que toco el acordeón El tema es que Al momento de la foto Yo pueda poner una Una peica Y que queden fijas así Estamos hablando De un soporte Que es deslizable Estamos hablando De un fuelle Que sea flexible Para poder Cambiar los distintos ¿Cómo era que se llamaba eso? Vos cambiabas El centro nodal No sé Miércoles Como son los lentes De arquitectura Eso es lo que hay que hacer Fuelle le pone cualquiera Esto Esto lo puede hacer En dos días Tengo un fuelle Pero ¿Cómo te lo agarrás? ¿Cómo lo agarrás? Vos no te preocupes Que a mí la van a retirar todo Va a ser un proyecto Va a ser un buen proyecto Si no lo llega a ser Si no lo llega a ser No la probamos Ahí está Listo Y sí Por haber metido La idea en la cabeza No es cuestión De estar metiendo La idea en la cabeza A la gente Tiene ¿Cómo se llama? Lo va a ser Lo va a ser Igual Para mí también Como dice Marito Tiene que ser de placa Eso sí Estamos en pandemia Chicos Hay gente Que no tiene revelador Hay gente Que no tiene madera Pero vos Estamos hablando De futuro No estamos hablando De mañana Claro Lo inmediato En el programa 12 Presento la Peica Con Fuelle Pero esta Peica La única La verdadera Justo En el mes de Peica Porque no nos olvidemos Que estamos dentro Del mes de Peica Estamos cumpliendo Cuatro años En este mes Vas a tener La Peica de Fuelle Vas a tener La Peica de Fuelle Pero va a Y te digo más Se vienen los premios Presca también Se vienen los premios No ¿Probada para qué? ¿Con qué querés que la pruebe? Si no tengo revelador No tengo revelador Mario No tengo revelador ¿Con qué querés que la pruebe? ¿Qué querés que haga? ¿Son anigrafías? ¿Querés que haga? Pucha Te mando una moto Manda esa moto Que Amiga Entonces yo te doy Un revelador No Pero en bicicleta Anda Ese pibe pobre Viene hasta Matadero Y va a Retiro Pero en bicicleta No llega nunca Sí, le voy a decir Le voy a decir Le voy a decir Pero bueno Me comprometo En el mes de Peica En el mes de Peica Va a estar la Peica de Fuelle Porque eso es original Realmente es original Y me comprometo a hacerlo Bromada Total 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 Las sardinas Pueden esperar Porque hasta que no abra El correo No podemos enviar nada Sil En Córdoba También va a tener que esperar La otra nena De acá de Catán Que espere también Porque no me voy a tomar El 86 Yo pensé que Una más Tengo cuatro pedidos Tengo cuatro pedidos De sardinas Haber volvido a pescado Acá Para qué te cuento No se la des No se la des al gato Porque ya se descompuso Sí, sí Ya sé Ya sé Así que bueno Bueno muchachos Me parece que Si no tienen otra cosa Que agregar Nos vamos despidiendo Acuérdense Un placer De hablar con ustedes Sí Acuérdense Los teleoyentes Cualquier pregunta A www Elaguerito del mundo Punto com Hoy No hay W Diego No W nada Si no hay W Es elaguerito punto com ¿Dónde está el W? Y es al principio ¿Dónde está el W? Ah no es cierto No ¿Eh? Bueno No es W ¿No es W? No Ah yo siempre le puse W Por eso nunca me llegaban las cosas Bueno Y si no Al aguerito Al aguerito del mundo Suscríbanse en YouTube Al aguerito del mundo Este Y bueno Y gracias por escucharnos ¿No? Vieron Perdón Antes de ir ¿No vieron cuántos suscriptores hay? No ¿Sí? Hay más de 130 Por eso Métanse en el mail Yo cuando vi eso No voy a creer ¿Cómo venimos con las fotos? Mario Antes de irnos No Muy poco ¿Poco todavía? Muy poco Sí, sí Bueno Se nota que nadie tiene revelado Sí, es verdad Habría que mostrar Habría que mostrar la cámara más seguido para hacer desacordar el premio Ahí está Claro Ahí está Muy bueno Bueno Nos vamos Nos vemos la próxima Les mando un abrazo grande Dale Y nos estamos Nos estamos viendo Por este Por este medio Chau Chau chicos Por pasarla bien Pasarla bien Chau 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 Chau